Noticias que debes conocer este 3 de septiembre en Baja California Sur. Esta mañana, el diputado José María Avilés expresó que el gobierno del Estado se volvió una paradoja, ya que las mismas leyes que surgen del Parlamento son incumplidas por sus integrantes, como es el caso de los salarios, puesto que reciben 88 mil pesos mensuales y bonos de 100 mil pesos bimestrales o trimestrales, cuando estos últimos no deberían ocurrir, expresó. Desde los primeros minutos de este viernes, un grupo de transportistas de carga se plantaron en las entradas de Servicios Públicos Municipales de La Paz para exigir pagos que deuda el ayuntamiento. Ante esto, el director general de Servicios Públicos, Carlos Gabriel Núñez Geraldo, aseguró que este paro de labores implica la acumulación de 350 toneladas de basura en hogares paseños. Afortunadamente, a la una de la tarde se logró un acuerdo con los transportistas inconformes, a quienes se les debían pagos por una orden de 350 mil pesos. El día de hoy se les pagó la mitad y el resto se liquidará a más tardar el 10 de septiembre, por lo que el día de mañana se trabajará a marcha forzada para cumplir con la recolección de basura pendiente de hoy. Son 19 millones los que adeuda OMSAPAS a la CFE, quien ha presionado con cortes de electricidad desde el 12 de agosto, retirando el servicio en áreas como las oficinas centrales, las cuales operan con plantas de electricidad. Ante esto, el director del organismo, Juan Carlos Graciano, aseguró que previo a la suspensión más reciente, que fue el 30 de agosto, se había hecho un pago por 5 millones, la cual no fue facturada, por lo que no tiene validez. Debido a esto, no se sabe hasta cuándo las oficinas se mantendrán en la penumbra. Con el semáforo epidemiológico en nivel 2, en Los Cabos podría permitirse la apertura de bares y de table dance, de acuerdo con declaraciones emitidas por el titular de Protección Civil del municipio, Erick Santillán Castillo. Aseguró que todo va a depender de las condiciones que hay en el momento y la decisión que se tome. También agregó que de permitirse se tendrán que acatar las medidas sanitarias, aforos y horarios. Por su parte, el subdirector de epidemiología, de la Secretaría de Salud del Estado, Miguel Romero Calderón, aseguró que a consecuencia del cambio en el semáforo epidemiológico para La Paz y Los Cabos, se verá un incremento de contagios de un 10%, el cual se reflejará en dos semanas más. A casi dos semanas de iniciarse la búsqueda de Pedro Manuel N., su cuerpo sin vida fue hallado en un lote baldío de Cabo San Lucas. Su muerte generó que se iniciara una investigación, donde se aborda una línea por fratricidio, debido a que se señala a un familiar y otros cómplices. Nuevamente, los burócratas tomaron el palacio de gobierno de Mulegé, porque no se les pagó la segunda quincena del mes de agosto. Con pancartas, cartulinas y mantas, protestaron exigiendo la renuncia del alcalde, Felipe Prado Bautista. Para más información visita bcsnoticias.mx